Te presento el nórdico Tacto Seda de Belnau. El Instituto Tecnológico Textil AITES calificó este relleno como de excelente confort térmico. Este que he pedido para desembalar y enseñaros es el de gramaje de 250 gramos, que es el más ligero, pero también está disponible en un gramaje de 400 gramos. Recuerda que cuanto más gramaje aporta más calor. Con estos gramajes estaríamos cubriendo los periodos de entretiempo e invierno. Está disponible en las medidas de cama simple 80, 90, 105 y 120 centímetros y para camas dobles 135, 150, 160 y 180. El largo siempre es el mismo, 220. Cuando elijas la medida, hazlo pensando en que debe quedar holgado. El nórdico Tacto Seda Belnau está fabricado en tejido exterior de microfibras ultra finas que confieren suavidad. Su tacto, como dice su nombre, es muy similar a la seda. El relleno es de fibra hueca siliconada termoligada que se caracteriza por su mayor recuperación, ligereza y volumen. El nórdico es lavable a máquina a temperatura máxima de 30 grados. Para mantenerlo en buenas condiciones, es conveniente que lo airees sin someterlo a la luz directa del sol y que lo sacudas para que el relleno se reparta por igual en toda la superficie. Gracias. Gracias.